Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y todo el team de Paola Chuk? Estamos disfrutando del último concierto de La Academia y Paola Chuk del CID llegó a la final. Este es el mensaje de Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala. Buenas noches a todos. Les saluda Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Para nosotros esta noche es una noche especial, una noche más para unirnos los guatemaltecos, porque Paola, nuestra representante allá en La Academia, está en la final, uno de los cinco finalistas. Para nosotros es un verdadero honor y sabemos Paola, esas noches de sacrificio, esos momentos de sufrimiento, pero también sabemos que han sido momentos de mucha alegría, de mucha intensidad y hoy tienes esa oportunidad de representarnos como lo has hecho hasta ahora, con todo el honor, con toda la gallardía y con mucho talento. Quiero también felicitar a Azteca por permitir que regionalmente puedan participar talentos de nuestros países. En esta noche, Paola, quiero desearte el mejor de los éxitos y decirte que aquí en Guatemala te apoyamos.